Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de acción para el canal, el día de hoy vamos a ver un video que ya tiene como una semana o semana y media más o menos Bueno el día de hoy van a ser como dos semanas exactamente, de hecho hubo bastante promoción en la FMS España por parte del mismo Estoy hablando del nuevo videoclip y canción de RC, un freestyler español que es bastante bueno con el flow y que la verdad me intriga bastante ver como lo hace en el ámbito ya musical En una carrera ya más estructurada en el sentido de escrito y todo eso vale, vamos a ver como imprime ese flow del freestyle, lo mete a su carrera musical porque si estoy muy 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 intrigado La canción se llama Recuerdos, así que espero algo entre romanticón, sentimental, vamos a ver si utiliza su fiel estilo como tipo reggae rap por así decirlo Porque es a lo que he visto, es a lo que él más le tira en cuanto a freestyle, aquí no sé, pero la verdad es que es muy bueno en el ámbito del flow Entonces tengo bastantes bastantes ganas de escucharla, vamos a ver que tal y pues link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle No sé si sea su primera canción, si no sea así por favor déjenme en los comentarios las demás y pero creo que es su primera, vamos a ver No lo sé, a feel by, ok, vale Vale Tengo tu recuerdo intacto Wow, 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 wow Tengo tu recuerdo intacto, así empezamos, bien RC, bien, bien Oh Oh A ver, a ver, a ver, a ver, entonces estamos aquí como un desamor, entonces ya empezamos Eh, recuerdos, algo sentimental, vamos por el lado creo que del desamor, vale Ah, wow, wow, pero me estaba gustando bastante como, como empezó, eh, eh, las palabras que utilizó y sobre todo la, el, el vocablo, la, la forma de, de cantarlo Con tanto sentimiento empezamos bastante bien y bastante fuertes Sigo esperando la tormenta Que destruya esta interminable calma Oh Oh, y ahí rompe, rompe, rompe Que no se acaba y acaba conmigo Que no se acaba y acaba conmigo Me preguntabas que como me había ido Te sonreía pa' que tú hicieses lo mismo Desde que te fuiste es todo tan distinto Ahora río cuando canto y me desangro si te cribo Sigo vivo, joder, sigo vivo Doy la gracia por tener estos latidos No suplen a los tuyos pero aún estoy contigo No mueres si te vas, solo mueres si te olvido Oh, a ver, esa es una frase que ya todo el mundo conoce Eh, de hecho creo que la dijo Me parece que en Cerbero, corríjame si estoy mal No se muere quien se va, sino quien se olvida Y eso es bastante, bastante correcto Porque a pesar de que, eh, muchas veces A pesar de que una persona sea tu pareja Sea tu familiar, sea tu amigo o alguien Pues parta al otro lado Este, pues su recuerdo siempre lo mantiene en vivo Sabes, y en cambio cuando te olvides Pues simplemente ahora sí, pues se fue Porque realmente ya ni siquiera te acuerdas a esa persona O no quieres recordarla Entonces es una frase bastante, que me gusta bastante Y muy cierta Y aquí la imprimió nada más que con distintas palabras Pero al final el concepto es el mismo Sigo vivo, joder, sigo vivo Wow Lo repite Así que madre, siempre vas a estar conmigo Así que puedes descansar tranquila No sabes todo lo que he aprendido de la vida Si hablar con la mirada No creerme las mentiras Y disfrutar de la hora Sin temer lo que hay arriba Ahora tengo A ver, entendí mal La canción está dedicada a su mamá Supongo que sí Pensé que era parte del desamor Pero ya veo que no Es más bien una canción dedicada a su mamá No sé si su mamá sigue viva o no Realmente no conozco bastante la carrera O las cosas personales de RC Pero los comentarios me pueden decir Yo creí que iba por el lado del desamor Pero ahora por esa estrofa Por esta parte que dijo Aquí Creo que aquí Así que madre, siempre vas a estar conmigo Vale Así que madre, siempre vas a estar conmigo Así que supongo Que la canción va dedicada a su mamá Y por lo que veo No sé si la dedico pues a ella Pero por lo que veo es para una madre Y la mamá pues lamentablemente falleció Vaya, vaya Ahora entiendo el sentimiento Entiendo lo de No se Olvida quién se Quién se va Sino quién se olvida Bueno Digo no se No se muere quién se va Sino quién se olvida Vale Así que puedes descansar tranquila No sabes todo lo que he aprendido de la vida Si hablar con las miradas No creerme las mentiras Y disfrutar de la hora Sin temer lo que hay arriba Ahora tengo más valores Y soy más valiente No baso mis opiniones en la gente Ya no me hago ilusiones Ya no soy tan inocente Aunque espero que me perdones Porque no soy así siempre Todos nos equivocamos, ¿verdad? Como yo cuando pensaba que no era real Me pellizcaba Para intentar despertar Pero a veces la realidad es cruda y cuesta masticar Oh Cierro los ojos y te veo Me acaricia en la mejilla Y dices que pido un deseo No pido volar No pido tocar el cielo Ya que estaré en él Si te vuelvo a ver de nuevo Ya Sonríes y dices que es imposible Que confías en mí Para hacer cosas increíbles Sin ti no se hace nada Lo que vuelvo a repetirte Una lágrima en la cara Te marchas y vuelas libre Sigo vivo, joder Sigo vivo Que buenas imágenes, ¿eh? Que no mueres si te vas Solo mueres si te olvido Que no mueres si te vas Que no mueres si te vas Solo mueres si te olvido Uff Pues ya no hay más creo, ¿verdad? Ya no más son los créditos O las escenas poscréditos Wow, wow, wow La verdad es que le imprimió Bastante sentimiento No sé si sea para su mamá Supongo que sí Supongo que ya no está con él Lamentablemente Pero es una canción Bastante, bastante conmovedora Bastante buena Este Wow O sea Simplemente desde el título Y ya viendo el concepto Que hay detrás Creo que se quedó bastante corto De hecho Pensé que duraba dos minutos Pero está durando tres minutos La canción casi Pero bastante, bastante Bastante buena Siento que el título Es Es muy general Para lo que dice la canción No toca tantas cosas específicas Pero Pero Es una canción Bastante conmovedora Y que se nota Que R.C. la cantó Desde aquí, mira Desde el corazón Y eso Eso lo admiro Porque yo prefiero Una Me gustan dos cosas En las canciones Las letras bien estructuradas O O Este Que canten con sentimiento Más allá de una buena voz Creo que es lo que me Me gusta tanto del rap Que muchas veces Me incluyo yo No tenemos una Unas grandes voces Pero Pero Cantamos desde el corazón Desde el fondo del alma Es lo que canta Y es lo que importa En el rap ¿Vale? Y ya si tienes buena voz Pues ya es otra cosa Pero bueno La verdad es que me gustó Bastante la canción Me impresionó Me impresionó bastante Igual No conozco tanto La carrera musical De R.C. La verdad es que Esta me llamó la atención Simplemente porque R.C. la estuvo Pues Ahora sí que Spameando En la F.M.S. Y tenía bastante Bastantes ganas Pero ya Ya me quité esa espinita Igual Si ustedes conocen Alguna otra canción De De algún otro Freestyler O de él Pues pueden dejarme En los comentarios También Externar tu opinión Acerca de la canción Que te pareció Si te gustó Si no Si le ves más futuro Por Freestyler Por el lado O por el lado musical La verdad es que Para mí es un buen Freestyler Y también es muy buen Cantante Esperemos otra Otra canción Más adelante Y pues nada Si te gustó el video Por favor deja tu like Suscríbete Comenta Y activa la campanita Para que YouTube Te avise con Yo subo video También te invito A que me sigas En mis redes sociales Tanto Twitter Como Instagram Para hacer crecer Esta comunidad De Ashley O Aztec Lion ¿Vale? Abreviado Así que Yo me despido No sin antes de recordar Que te veo en el siguiente video Con más Rrrrrrrr No sin antes de recordar